Este, un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Le voy a pedir al almirante Ojeda que él nos informe, porque tiene más elementos. Con permiso, señor presidente. En primer lugar, no fue un ataque directo a la alcaldesa. En primer lugar, coincidieron que estaba la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública Municipal, que es un capitán de la Marina que ya tiene tiempo ahí. Y había una manifestación de mujeres, los dos bajaron a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión. Pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad, falleció uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión, había habido ya dos, tres intentos de detenerlo. Y pues eso es lo que les podemos informar. Los dos están sin daño alguno. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya se están atendiendo las…